PIONEROS DE LA TIERRA Trump, el presidente de los Estados Unidos, nuevamente autorizó a matar animales salvajes con bombas de cianuro. Bueno, este método, el cual es muy peligroso y que ha provocado muchísimo malestar, no solamente entre los proteccionistas de animales silvestres, sino de otras personas, realmente es aberrante la forma en que mueren los animales, genera muchísimas críticas y el problema que tiene Trump. En Estados Unidos justamente es con los zorros, con los coyotes, en el caso de los lobos también. Fíjense que lo que el presidente autoriza es la destrucción de un ecosistema silvestre. Siempre recordemos quiénes son los invasores, quiénes son los que llevaron el ganado para criar, quiénes tomaron las tierras de los animales. Lo mismo que tenemos acá, el mismo problema que tenemos con la ley provincial, con respecto a la matanza de los pumas y la matanza de los zorros. Lamentablemente, ustedes saben que la cacería furtiva existe en todos lados y la cacería furtiva termina depredando las presas naturales de los animales silvestres, por lo cual los animales bajan de la montaña y empiezan a comer lo que encuentran. Bueno, bombas de cianuro. Después, dense una vueltita por internet para que lo puedan ver mejor, para ver cómo funciona. Terrible. Dejamos de Estados Unidos y nos venimos a la provincia de Buenos Aires. Finalmente fue escuchado, fue escuchado el cierre del zoológico de Luján. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un tiempo acerca de esas fotos extrañas que la gente se tomaba con esos animales que parecían drogados realmente? Es imposible tomarse una foto al lado de un animal salvaje a menos que esté de alguna manera anestesiado. Así que se recolectaron 380.000 firmas. Así que fue un reclamo que llevó 6 años y bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades nacionales, vamos a ver qué dice el Congreso, vamos a ver qué dicen los diputados. La Defensoría del Pueblo de Luján, esa fue la que logró intervenir en este tema. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el zoológico de los leones drogados, como dijeron en algunos casos. Bueno, y en la parte regional, la provincia de Neuquén, nuestra provincia vecina, fíjense, ya está en internet viralizándose un video. Apareció un puma, un puma, por supuesto un puma con color de nuestra especie, esta especie tan maltratada, nuestro león de los Andes. Apareció en una obra en construcción. Evidentemente llegó ahí por sus propios medios o tal vez fue arrastrado, fue obligado a meterse ahí por una jauría de animales. Ustedes piensen que el puma es un animal, hemos tenido muchos casos de pumos acá en Bariloche, es un animal que tiene muchísimo, muchísimo vida. Así que ha bajado de la montaña evidentemente, pero no sabemos si venía escapándose. No sabemos si estaba cautivo, no se sabe absolutamente nada. Pueden pasar muchísimas cosas. Lo cierto es que el puma intentaron agarrarlo, intentaron atraparlo, bueno, con gente especializada en el tema, pero el puma se les escapó. Con gente especializada en el tema, lo que hay que hacer, ya conocemos, es el tema de los rifles de dardo, hay que usar los rifles de dardo, tiene que haber un veterinario presente, tiene que haber un tirador. Bueno, lo que hicieron agarrar, el puma saltó, ahí está el video dando vuelta, así que en alguna parte de la ciudad de Neuquén, en el barrio del hipódromo, el pumita andará dando vuelta. Terrible. El pasado 6 de agosto, el doctor Gerardo Villas, de quien hemos hablado mucho, seguramente recuerdan, uno de los máximos referentes en derecho animal, que ha estado acá, que era de Buenos Aires, finalmente estuvo en San Carlos de Bariloche, fue invitado por Dejando Huellas para hablar de un tema muy importante que lo vamos a ver con más tranquilidad en Bariloche Opina en los próximos días, que es la reforma de la ley 14.346. Si ya está en el Senado, ya tiene media sanción. La ley 14.346, al principio parece, bueno, vamos a reformarla para que sea un poco más severa, pero finalmente no termina siendo severa, termina justificando muchísimas cuestiones referentes al maltrato. Imagínense que la atracción a sangre todavía sigue estando, y la verdad que la pobreza no es excusa para el maltrato animal. En muchas partes del norte sigue estando. Así que la charla, bueno, hubo una importante cantidad de personas que estuvieron charlando, por supuesto yo estuve presente, estuve con el doctor Gerardo Villas, y como les decía ya, lo vamos a ver un poquito más en profundidad, el tema este de la reforma. Así que, bueno, esperemos que finalmente se llegue, se llegue a mejorar este tema, porque la verdad no es lo que se está buscando, no es lo que se está buscando. Para que usted pueda llegar a tener una especie de ejemplo, imagínese tener un animal atado que puede llegar a ser maltrato, que es maltrato, pero bueno, si lo desatamos y lo colocamos en otro lugar y lo vamos rotando, ya deja de ser maltrato. Si tal vez las jineteadas, que realmente son maltrato animal, ley 14.346, artículo 3, parrafo 7, le guste a usted o no le guste, es maltrato animal porque están pegándole a un animal para que uno lo tire en 10 segundos, clavándoles puelas, pegándoles con los rebenques. Han propuesto también el uso de rebenques de plástico, o sea, cosas que no tienen sentido. Es cierto que hay que escuchar las voces, es cierto que la tradición y el maltrato es exactamente lo mismo, ocurre también con las corridas de toros, pero lo cierto es que esto es un temita que hay que analizar con muchísimo cuidado, porque finalmente parece que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, en estos próximos días, lo espero en Barrio 8 Pinas justamente para hablar de estos temas, y bueno, nos reencontraremos pronto y ojalá que esté todo bien. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!